Espejos de Luz es la muestra de ejemplares únicos inaugurados por la editorial Vigía en la Bienal Internacional de la Habana Ríos Intermitentes II que auspicia a la artista de la plástica María Magdalena Campos en la ciudad de Matanzas. Allí, Agustina Ponce, directora de Diche Editorial, explicó la intención de cuatro jóvenes realizadores de los libros artes para el catálogo de vigía y presentó al trío de guitarras de la Escuela Profesional de Artes que ofreció un pequeño recital. Los libros ejemplares únicos están inspirados en obras de Nancy Morejón, Roberto Fernández Retamar, Federico García Lorca, Virgilio Piñera, Cintio Vitier y Dulce María Loinás, por solo mencionar algunos. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Canal Caribe. José Boría Loinás, Ana Zanah Kismas пл